Música Pues lamentable lo que sigue pasando en Morelia y es que criminales dieron muerte a un hombre y dejaron su cuerpo en una casa en obra negra en la colonia Niños Héroes La información que da la voz de Michoacán, un hombre sin vida a quien se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego fue encontrado la tarde de este viernes dentro de un domicilio en obra negra de la colonia Niños Héroes en la zona poniente de Morelia en las inmediaciones del estadio Morelos Lo realizaron, hay algunas personas al interior de este inmueble en la calle Mariano Escobedo lo reportaron al 911, después llegaron los inútiles patrulleros municipales quienes confirmaron el deceso con apoyo de paramédicos La persona no está identificada, tendría entre 30 y 35 años Los uniformados delimitaron el perímetro para pedir la intervención de la fiscalía que a través de la USPEC arribaron a la mencionada dirección e iniciaron las correspondientes investigaciones El cuerpo fue trasladado a la morgue Con este reciente caso ya suman 20 sin vida por homicidio en el mes de enero en la capital de Michoacán a pesar de los numerosos operativos policiales que tanto presumen que se han registrado para supuestamente disminuir estos lamentables hechos pero no compas, porque parece que los criminales son más inteligentes o estos como que simulan que están trabajando como que simulan y no se meten a la boca del lobo nada más andan rodeando la boca, vamos a decirlo de esta manera hay de todo, hay de toda teoría, hay de toda explicación mientras tanto la gente pues siga culada, indiferente no se que piensa al rato no van a poder ni salir de sus casas y es en serio no 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 Gracias.